Con Andaya Totana, partido especial me imagino hoy, ¿no? Sí, la verdad que ha sido un partido muy especial, ya que es mi equipo el año pasado y le tengo mucho cariño a las compañeras y al equipo. La verdad que me ha costado mucho salir al terreno del juego y ver los colores del Lorca, y yo con estos colores, pero bueno. Ahora mismo estoy con el Murcia, defiendo estos colores como si fueran míos y pues eso. También digo que echo de menos lo que era el Lorca, pero ahora yo estoy con el Murcia a muerte. ¿Está abultada para lo que se ha visto sobre el terreno del juego o no? Bueno, yo creo que ha sido, la verdad, un partido con dominio nuestro. El Lorca también ha hecho un buen papel sobre el terreno del juego, yo sabía que tiene muy buenas jugadoras. Bueno, sí, puede ser un poco abultado, pero bueno, yo creo que se ha visto un buen partido, un buen fútbol por parte de los dos equipos y estoy muy contenta de ello. ¿El objetivo va a ascender, no, con ese Murcia? Sí, la verdad que el objetivo es, por lo menos, entrar en play-offs, pero bueno, todavía queda mucha liga, la segunda vuelta es muy larga y hay equipos también muy fuertes, pero nosotros vamos a luchar por ello y ya está. Buenas tardes. Muchas gracias.